¡Tango! ¡Nora, nena! ¿No sos vos? ¡Sí! ¡A ver qué, mira nena! Si llegaste todo con la marca de ropa, yo ya seguro que te mato. ¡Es que matame! Pero la marca de ropa de las divinas es mía. ¡Ay! ¡Está mi rato! ¡Por mí! ¿Vos la marca de ropa de las divinas? ¡Es más, se robó la marca de ropa de las divinas! ¡Ah, no! ¡No! ¡Esto no va a quedar así! ¡Arrón! 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 ¡Por favor! ¡Qué bochor! ¡No te escándalo! ¡Qué vergüenza! ¡Se van a matar caballeros! ¡Hagan algo! ¡Ah! 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 ¡Ema, te voy a matar! ¡Ah! ¡Ah! Cuando no fueran gente como ella, estas cosas en el colegio no pasarían. ¡Ay! ¡Pero callate, chorra! ¡Ladrona! ¡Sos son riesgos! ¡Es una vergüenza para mi supción! ¿Sabes? ¡Sola de silencio! ¡Silencio! ¡Basta! ¡Dice ese silencio! ¡Silen! Emma, retirate de la dirección inmediatamente. Sí, sí, sí. Mejor andate antes que te saque todos los pelos y quede esperada como Britney Spears. Me escuchaste porque te voy a matar. ¡Te agarro deliciosa! ¡Arma! ¡Te voy a matar! ¡Ah! ¡Sí! No puedo creer que Emma sea tan mala persona. ¡Urda es una porquería esa chica! ¡Armata, amor! ¡Listo, santada! No vale la pena. No vale la pena. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahí está. Hola. ¡Sí, vibra acá! ¿Qué miraste? ¡No! ¡Basta! ¡Basta! ¡Silencio! ¡Basta, por favor! ¡No peleen más! ¡Dios mío! ¡Basta! Escúcheme, por favor, que voy a dar el veredicto porque el jurado ha llegado a una conclusión. Quiero informarles que el equipo ganadores... Atención, atención, atención... ¡Las populares! ¡Las populares! ¡Las populares! ¡Las populares! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Un momentito! Sinés, vos sos la abuela de Patito. Y es obvio que votaste a su favor, ¿verdad? Perdón, el voto es secreto, querida. Todo lo que quieras. Pero yo propongo que para la final se cambie el reglamento. ¡Esa es mi sobrina! ¡Sobrina tigre! No me digas, querida. ¿Qué es lo que estás proponiendo, nena? Propongo que todos los alumnos votemos para la final para saber si vos vas a poder o no vas a poder integrar el jurado. No soporto la cómoda. ¡No lo soporto! Es obvio que las populares ganaron porque Patito es la nieta de Inés. ¿Vieron? Yo tenía razón. Patito no es ninguna santa. Porque si no fuera ni loco hubiese aceptado ese resultado. En eso estoy 100% con vos. No, pero chicas, tampoco Patito puede ir en contra del veredicto del jurado. Miren si ella es... ¡Claro que podía! Si realmente me considera su amiga, podría haber, no sé, haber protestado o algo, pero sin embargo no lo hizo. Porque además si ella considera que las populares y las divinas tienen que estar unidas, no hubiese aceptado ni lo que hace el resultado. Chicas, no. En eso tenés razón totalmente. Pasa que se cayó la boca porque, claro, como ganaron, ¿qué va a hablar? Se cayó, obvio. Claro. ¿Y saben que tampoco me banco? No me banco que me hayan descalificado. Y tampoco me banco que el imbécil de Amar no se ha robado el nombre de la marca. Ese es el colmo del cinismo. ¿Cómo la odio? Ustedes no se dan una idea. Perdón, perdón. Perdón, yo escuché mal o acabas de decir que Emma registró la marca de ropa. Sí, 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 es increíble, pero sí nos robó el nombre. Perdón, es completamente imposible eso. ¿Por qué? Porque... Porque las divinas como marca lo registré yo. Apenas vos me lo dijiste. Nico, ¿vos estás seguro? Sí, estoy totalmente seguro, como que te amo, mi amor. La marca de ropa, las divinas como marca, es tuya, mi amor. Es tuya. Bueno, y ya arreglé con la muestra para encontrarnos mañana. Lo único que me falta sería, sí, confirmarte la hora. Bueno, después te llamo, Kate. Un besito, bye. Chau. ¿Hola? Sí, sí, soy yo. ¿Qué tal, Antonella? Sí. Sí, yo lo llamé por los modelos. Sí, sí, bueno, porque yo en realidad lo que necesito es que, bueno, yo estoy preparando, como decir, un mega desfile. Yo soy productora de modas y más o menos sería en la época de diciembre. Por ahí necesito quemarme bien un presupuesto. Ah, ajá, ok. Bueno, a ver, dígame la dirección. Sí, sé cómo llegar. Ok, bueno, perfecto. Bueno, entonces yo voy a estar pasando con Caterina, que sería mi socia. ¿Sí? Bueno, bueno, muchísimas gracias. Chau, chau, hasta luego. Hola, Kate. Ay, no se lo hice. Acabo de hablar con el dueño de la agencia de modelos y me dijo que, que bueno, que no va a haber problema, que va a poder armar todo y que, y que va a estar genial porque de repente me dijo que hay unos modelos que... ¿Qué hiciste? ¿Vas a ver la película conmigo o vas a seguir jugando a la empresaria? ¿Primero y principal? Yo no estoy jugando a la empresaria. Yo me estoy capacitando y me estoy preparando para ser una de las productoras de moda más importantes que pueda llegar a tener este país. Bueno, me parece bárbaro, pero hay tiempo para todo. Este es un momento para que disfrutemos, para que estemos juntos, compartamos una película. Mira, Nico, yo estudio, bailo, canto, estoy haciendo esto y ahora no tengo tiempo para tu película. Mi película, mi película, me hubieses avisado antes ni de alquilaba. Yo ya te dije que no tenía tiempo, nene, pero sin embargo, vos te cegaste y no me escuchaste. ¿Sabes cuál es tu problema? A vos el único que te podes apuntar es un pibe de tu edad que lo manejes para todos lados. A vos no te da la cabeza para salir con un pibe más grande. ¿Por qué no salís con Matías? Volvé, volvé con Matías. Dale, volvé con tu ex. Tenés razón. ¿Cómo? Que nosotros no podamos estar juntos, porque yo en este momento me quiero dedicar a mis cosas y, y bueno, ¿qué va a ser? No será nada de novios en mi vida, ni vos, ni nadie. Porque si después de todas las cosas que yo hice por vos, vos me venís con este planteo de porquería de que volvá con Matías, perfecto, será el momento de que yo me ocupe de mis cosas. ¿Así que querés terminar? Sí, sí, me parece lo mejor. Si no va, no va. Y últimamente lo nuestro, no va, Nico. Si no va, no va por tu culpa. A todo lo que me pediste, a todo, dije que sí. Antonella, ¿y qué tuve a cambio, eh? ¿Desprecio, maltrato? ¿Una novia que me trataba como si yo fuera el esclavo? Ay, ok, 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 ¿sabés qué pasa, Nico? Vos también hiciste un montón de cosas feas, pero bueno, ahora estamos a mano. Listo. ¿Hola? Sí, modista, ¿qué tal? Y entonces me dijo que lo mejor era separarnos. ¿A vos te parece? Bueno, Nico, te vas a tener que sacar de la cabeza, pebé, te estás pensando todo el día en mi sobrina. Te tenés que olvidar de eso un ratito, pero... Mirá, papá, facha no te falte, mujeres tampoco, te van a faltar con esa pinta. Ven, hacerme ojito, hacerme así. Mirá, sacátela de la cabeza, estás todo el día pensando en mi sobrina. Yo sé, Fito, pero ¿qué querés que haga? Es la verdad, pienso todo el tiempo en ella, es lo único que me importa, tu sobrina. Y Antonella lo sabe. Antonella sabe eso, porque sabés que es media brujita, y como sabés que estás todo el día pensando en ella, te tiene así, te maneja como si fuera un títere. Sacátela, cambia de tema, ¿eh? Ojo, yo la adoro a mi sobrinita, pero sabés que en alguna cosa ella se maneja de esa manera. Tenés razón, Fito, tenés razón, pero... O sea, el consejo lo entiendo, pero me cuesta hacerlo, ¿entendés? Pará, pará, pará. ¿Qué? Soy brillante. No, 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 mirá, ponete por fin, miráme a este lado, ¿eh? Mirá, vení, a ver cómo estás. Fito, está bien. Papá, me des al malactito. Pará, no, escuchá, ¿por qué no trabajás conmigo? Así te la sacás de la cabeza un poco, Antonella está pensando en otra cosa. ¿Querés la buraco mía o...? Trabajar con vos. ¿Eh? Jofito. ¡Te estoy viendo! Pará, pero vete, nos armamos una rutinita con todo... ¿Sabés cuántas chistes? No. No, dame los cosos acá. Mirá, nos contamos un chistecito, nos vamos de gira y sabés cómo... ¡Oh, te estoy viendo! Mirá. De acá, de acá. ¿Te da miedo el escenario? ¿Lo practicamos? No, Juan. ¿Te gusta? Dame cinco, dame cinco. Dame cinco. Ya tengo todo organizado para el desfile y podríamos hacerlo en el pub de mamá. ¿Qué te parece? No, no, no. En el colegio. Es mejor en el colegio. Bueno, entonces tachamos en el pub de mamá y como a usted le parece, lo hacemos en el colegio. Me parece que es una maravilla lo organizada que estás, Antonella. Sí, sí, sí. La verdad que para mí la marca de las divinas es un sueño y no quiero que nada falle. Es que nada va a fallar, querida. Nada. Sí. Ah, tenés que invitar a la gente del barrio. Sí, sí, sí. Hay que tener nobleza con el vecino. Hay que... Nena, es gente de mucho dinero. Te puede aportar mucho para promocionar tu marca. Bueno. Anota. Entonces hay algunas amigas de mamá que yo no me banco, pero nos podrían venir bien. ¡Día! Sí, Pache, Piker. Hola, ¿cómo andas? ¿Cómo andas? Bienvenido, muchachos. Hola, Sori. Tu primer acto. Ah, vamos al grano, vamos al chiste. Vamos al chiste porque la entrada no... Te hago yo la entrada y con esa facha y este cerebro nos vamos para arriba. Pero así con los chistes no. No, no, no fue espontáneo. No, trajiste el chiste. ¿Te anotaste el coso? ¿Cómo? Hiciste lo de ver este. ¿Te fijaste en mi página? Mirá qué buen alumno que soy. ¡Tragiste libretita! ¿Cuánto libretita? Muy bien, con biromes porque siempre si uno se olvida, tira anotadito. Entonces por el primer acto, ¿cuál me vas a contar? Traje uno que... No lo sé, ¿no? No, para nada. Este es de internet, no lo tenés ni de casualidad. Te lo copio. Primer acto. Beni. Ah, sí, solo Beni. Segundo acto. Un tomate. Tercer acto. Beni. El tomate y una cámara de fotos. ¿Cómo se llama la obra? No lo conozco, ¿cómo yo? Beni. Tomate una foto. Es buenísimo, es buenísimo. Estamos en el horno. Estamos en quiebra. Ya te jodé, pebete. No sabés actuar. Tenés que ponerle onda. ¿Qué estás haciendo? Así de cuenta que estamos entre 3.000 personas. Tenés que poner energía, alegría. No vamos a ninguna parte así. Loco, no sirvo para nada. No sirvo para nada. Sin Antonella no sirvo para nada, Fito. No puedo más. Sin Antonella no sirvo para nada. No sirvo para nada. Sin Antonella no sirvo para nada. Gracias.